Como ayer fue 28 de octubre, eso quiere decir que faltan 4 meses para llegar hasta el 28 de febrero de 2021 y quiero compartir en este video algunas noticias que me llamaron la atención en ese día. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Paola. Para los que visitan por primera vez mi canal, les doy la bienvenida. Como les vengo diciendo desde hace varios meses, que las noticias que van a salir de parte de los diputados que tenemos en El Salvador van a ser de mal en peor. Simplemente por la razón que estos diputados ya saben que les queda poco tiempo para que dejen el poder en la Asamblea Legislativa. Parece que tanto los políticos de la fracción de Arena y también del FMLN se aferran a seguir en el poder, pero están cometiendo muchos errores que en vez de ayudarles a levantar su mala imagen que ya tienen, les está afectando negativamente en sus campañas políticas. A continuación quiero que veamos un videoclip de algo que están tramando los diputados, pero que al final les va a salir muy mal. Vamos a otra información y es que los diputados emitieron un dictamen favorable para una ley que entre otras cosas obliga al Ejecutivo a entregar paquetes de ayuda, pero con una leyenda que diga que son pagados con nuestros impuestos. En la plenaria del próximo jueves, los diputados buscarán aprobar la ley especial transitoria para contener la pandemia del COVID-19. Según el diputado Emilio Corea del Partido Arena, en el artículo 13 de este decreto se especifica que toda ayuda proporcionada por el gobierno es pagada con los impuestos de los salvadoreños. Deberá contener la siguiente leyenda. Estos productos han sido pagados de sus impuestos. Esa es la leyenda que deberá contener cada bolsa o cada caja que se entregue. ¿Por qué se hace? Porque se está haciendo campaña. Lamentablemente se están utilizando recursos del pueblo, de la población, para hacer una campaña. Entonces lo que queremos consignar es que la gente esté clara que no es una ayuda o que no es una regalía del gobierno, sino que al final es una compensación, es una especie de ayuda alimentaria, pero que es pagado por todos los salvadoreños. El ministro de Gobernación, Mario Durán, no tardó en reaccionar y durante la entrega de paquetes alimenticios y quintales de maíz a comerciantes de tortillas y pupusas, respondió a los diputados sobre dicho decreto. Yo creo que sí, es más, creo que lo he dicho más de alguna vez en los discursos. Agregó que la ayuda será entregada a los sectores más vulnerables por la pandemia del COVID-19. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. No sé si ustedes se han fijado que cuando los diputados de ambos partidos políticos quieren hacer algo malo para hacer quedar mal al presidente Bukele, siempre los que quedan mal son ellos. Y la razón es que la gente sabe todas las cosas malas que estos políticos han hecho. Nada de esa maldad que ellos quieren hacer les da algún buen resultado que ellos quizás esperan. En este caso, los diputados piensan que a la fuerza pueden obligar al gobierno del presidente Nayib Bukele para que escriban esas palabritas o leyendas en las bolsas o cajas de alimentos que el gobierno ha estado dando a la población. Estos políticos quieren que el gobierno escriba en los paquetes que esas donaciones vienen de los mismos impuestos que paga la población. Ellos piensan que el gobierno va a quedar en mal, pero como la mayoría de los salvadoreños ya sabe la verdad, aunque los diputados logren obligar al gobierno a que ponga esos mensajes escritos en las bolsas de ayuda o paquetes de ayuda, sería muy bueno, amigos, que el gobierno también en ese mismo mensaje escrito pudiera poner algo como diciendo que por lo menos los impuestos están siendo usados para el mismo pueblo y no está siendo robado por los políticos de los gobiernos anteriores. Creo que un mensaje así fuera bueno que lo pusieran, porque de esa manera estuvieran aclarando todo como es y como ha sido en los gobiernos anteriores, pero que hasta hace poco se sabe la verdad de la corrupción en El Salvador. Esta es una breve pausa para invitarlos a que visiten mi otro canal, donde quiero que ustedes participen enviando sus comentarios por medio de video y después lo que yo voy a hacer es publicarlos en ese canal los comentarios que envíen. Al final de este video les voy a dejar mi número de WhatsApp para que las personas que quieran enviar sus comentarios lo puedan hacer. Eso sí, amigos, les pido por favor que sean breve de uno a dos minutos y recuerden, tienen que ser respetuosos. Menos mal que los políticos pasan diciendo todos los días que el presidente Nayib Bukele es un dictador, pero esto que ellos quieren obligar al gobierno para que pongan ese mensaje y eso prácticamente es como de un líder de alguna nación comunista, pero ellos no pueden ver eso. Creo que están actuando como que si cada uno es un dictador, porque en este caso están obligando al gobierno a hacer algo que no es necesario. Pero bueno, lo que hay que pensar es de que a estos señores y señoras les falta poco tiempo y yo sé que la gente ya está cansado de todo eso, amigos. Así es que eso ya es un hecho. El próximo tema que quiero tocar tiene que ver con los impuestos, pero en este caso no es alguien de arena que dio esta noticia o nota, sino que fue el grupo parlamentario del FMLN. Amigos, quiero que leamos la siguiente imagen. Digamos que sí es verdad que va a haber un incremento en el impuesto. Hay que explicar el por qué tiene que ocurrir esto. Los expresidentes Saca, Flores y Funes y otros presidentes que ejercieron como presidentes antes que ellos, se dedicaron a sacarle provecho a la presidencia, pero para beneficios personales. Dejaron al país con muchas deudas y hubiese sido bueno que el país se beneficiara igual que ellos. Pero lo que sucedió es que estos expresidentes se llevaron mucho dinero del país y nunca hicieron obras que a largo plazo podría beneficiar a El Salvador. Así es que ellos hoy en día, el gobierno actual, ha tenido que pedir préstamos, endeudarse nuevamente. Pero la diferencia es de que con el gobierno actual podemos ver el beneficio de esas obras que se están haciendo. Pero otra cosa que no dicen estos políticos opositores es que la razón por la que el gobierno actual se tiene que endeudar es por todo el endeudamiento que dejaron por años al nuevo gobierno a través de ese dinero que se llevaron y no solamente esos expresidentes, sino que otros políticos allegados a ellos. Lo peor de todo esto es que estos mismos políticos que están acusando al presidente Nayib Bukele y a su gobierno de que va a haber un incremento en los impuestos es que cuando ellos endeudaron al país nadie les dijo nada, absolutamente nadie estaba allí para decirles a ellos por qué estaban endeudando el país. A continuación vamos a ver un retweet que publicó la diputada del FMLN, Cristina Cornejo. Yo creo que todos los diputados que están en contra del presidente Nayib Bukele se hacen los que no saben cómo ocurrieron las cosas durante los gobiernos de ellos. Este tuit que acabamos de leer es un claro ejemplo de eso. ¿Y esta diputada se hace la que no sabe? Veamos. En el año 2012 el ministro de defensa Munguía Payés hizo lo mismo, entró a la asamblea legislativa con varios soldados y por qué cuando ocurrió eso no dijeron nada a los del FMLN. ¿Cómo lo están haciendo en este momento? ¿Por qué no salió Nidia Díaz y sus compadres y comadres a decir algo al respecto? Yo creo que estos políticos piensan que nos pueden engañar usando los mismos trucos que han usado por años, pero como ahora ya la gente está más despierta, está más atenta y también está al día con todas las noticias que salen a través de las redes sociales, así es que cosas como estas mentiras que nos quieren dar ya no van a funcionar con ese 97% que apoya al presidente Nayib Bukele. Gracias por ver este video, en este momento me encuentro en el estado de Virginia y les quiero decir amigos que traje desde El Salvador unas bolsas de café que se venden en el departamento de donde yo soy, que es San Miguel, son estas bolsas de café que están viendo en sus pantallas, así que las personas que están interesadas en obtenerlas me pueden mandar un mensaje a través de WhatsApp a este número que está apareciendo en pantalla. 571-397-6342 También si tú quieres apoyar mi canal para poder comprar nuevo equipo de edición, porque lo necesito, el mío ya está re viejito. Así que mientras yo esté aquí en Estados Unidos, lo puedes hacer enviando tu ayuda, ya sea por cheque o money order al PO Box 4117 Alexandria, Virginia y código postal 22303 a nombre de Paola Coreas. También lo puedes hacer a través de Paypal. Gracias desde ya a todos por brindarme apoyo hasta este momento. No olvides suscribirte a mi canal, darle like, comentar y activar la campanita de las notificaciones. Cuídense mucho. Hasta la próxima.